Música ¡Gracias! 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 ¡Caramba! ¡Gracias! Impresionante La retirada Rasquemos negro ¡Oh Dios! ¡Gracias! 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 ¡Fua loco! ¡Fua loco! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Yuchíspo! Se van todos a ver a Richie Hott Impresionante 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Mamita querida! ¡Qué cansancio! ¡Jajajaja! ¡Cara de loco! Yo pensaba que decía de mí Decí que los lentes me tapan las ojeras No sé si voy a la salida Eso es para la salida, ¿no? No, ¿a Disney? Yo quiero conocer a Orlando Bueno, vamos a ver Quiero sacar una foto con el pato Donald ¿Y tú qué viste? Y Mini y Miquel Qué buena música Nervo me voló los pelos ¿Me voló la cabeza? Nervo no lo conocía yo Es la primera vez que vengo Vengo exclusivamente a festejar el cumpleaños 35 Desde Casilda, provincia de Santa Fe Solo? Nadie me quiso acompañar Yo venía exclusivamente a Nervo ¿Sí? ¿Vos? Ah, sí Yo me perdí Dimitris y Vega Se me había apagado el teléfono Que malo es Mejor que no lo viste Mejor que no lo viste 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!